Nani Esa la otra No, el que se está haciendo es de vuelta No, el que te mata A la mano ni me hiciera la pelota y ella esta saltando ya No, no se me mata No, no se me mata ¡Suscríbete! Y la mano ni me hiciera la pelota y ella esta saltando ya No, no se me mata ¡Una, no, no, no! ¡Una, no, no! ¡Una, no! ¡Una, no! Hoy matabuelas, no me vayan a matar. ¿Ya está grabando bonito? Sí, estoy grabando bonito. ¿Ya está grabando? Sí, está grabando. Así juegan todos juntos. Mira por su guache la ha pasado. ¡Vamos! 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 ¡Mantenla ya! no 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 ya ya murió la la puta murió la puta una la puta la puta no la puta la puta es No, 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 no. ¡Mata abuelas!